No se les va a olvidar que un día como hoy realizamos esta actividad Gracias a todas las familias que están haciendo posible esta convivencia Por supuesto, que se escuchen ese aplauso, público maravilloso Y ahí sigan al maestro Hasta aquí el baile más popular y tradicional de San Juan, Nistepet, Huacaca El afamado y contagioso a Chanté Vamos a bailar otra chilenita A Chanté Una chilena muy típica de un pueblo hermano Y así lo disfrutamos acá en Juan Escuchia 2024 Y ahí ya nos vamos al reparto Y recuerden niños y niños Que hay una forma, hay una palabra Que nos hace ser agradecidos Con los que nos tienen la mano Por parte la abuelita Natalia Muchas gracias a la bonita Natalia Piense que como Ese corazón tan noble no se pierde ni porque uno sea mayor de edad A lo contrario Cuando tiene la posibilidad de dar algo lo das de corazón Muchas gracias A todas las familias maravillosas Y ahí vemos que las calaveritas ya no caben los dulces Ya casi se está llevando el temate, ¿verdad? No, todavía falta Vamos a echarle el baile pues para que nos den más dulces Y así estamos viviendo esta alegría maravillosa e inolvidable Hoy 30 de octubre 2024 Entre más valen más dulces Miren la maestra Ahí tiene una bolsa grande de dulces A ver que pasen los niñitos de sus ciudades Que pasen todos por su dulce por favor Por una paleta Miren la maestra